Muy buenas tardes amigos cívicos y bienvenidos una vez más al resumen de las carreras de Goldstream Park hoy miércoles 28 de febrero disfrútenlo. Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información en la punta en la recta final de Goldstream Park domina Starchi Huacat se resiste por dentro Federal Reserve desde el tercero se mueve All Independence y se mueve también Imprimis por la parte central de la cancha Starchi Huacat en punta Imprimis por la parte central trata de buscarlo Imprimis inmenso con Carlos Montalvo se está pasando a liquidar la primera competencia ganó Imprimis número 3 segundo para All Independence tercero Starchi Huacat cuarto para federal reserve quinto el 7 de los cántaro penúltimo Swagger último Stoneheart de Goldstream Park escapado en punta no shopper liber insiste ahora el 5 luminary flag que parece ser su enemigo en 73 2 los 1200 no shopper liber crecido en punta 3 5 6 7 cuerpos y no puede perder de punta a punta lo dejaron correr solo en parciales fáciles se lo trajo hasta la raya Edgar Pérez galopando ganó el 1 no shopper liber segundo luminary fly tercero el 6 talento cuarto el 7 little sky la tercera competencia del programa agujero contra rosada agujero por la parte central de la cancha está tomando el mando de la prueba y trata de escaparse agujero el número 1 toma el mando en el segundo se quedó rosa pero no puede perder el número 1 agujero el de la cuadra azul campeona de antonio sano fácil en las manos 45 cuerpo le metió la recta agujero número 1 segundo rosa tercero pizza core cuarto para pato quinto el 4-1 dancer último freling jang número 3 de gozrimpar gregorison el pupilo de gustavo delgado socorro empieza a sacar ventaja y entra solo a la recta final de gozrimpar trae 5 cuerpos suerte mantiene el segundo puesto en el tercero white fairway pero el número 6 escapado con más de 7 cuerpos back to back para edgar el tendón pérez galopando le ganó gregorison número 6 del grupo 7-0 racing stable segundo para suéter cero wifi ray cuarto el 2-3 y martini quinto el ejemplar team white el último 3-star son la recta final de gozrimpar domina el estando yo y faz mama y pose genie por fuera se mueve bien la número 1 mouse genie contra faz mama que se defiende domina faz mama mouse genie está el pescueso con por dentro para mamá por fuera muy bien más mamá por dentro trata de reaccionar muy chido y por fuera reacciona formada con taylor gafaleone en una gran carrera segundo más genie tercero la ex andrea y cuarto para draft quinto la número 5 maizuilo rain punta caxa diva insiste por fuera storming sherlock que trata de pasarla y luvictania trata de mejorar por la parte central de la cancha luvictania está desplazando se resiste storming sherlock y por fuera mirar win corre mucho admiral win a tratar de sorprender admiral win de viaje ha pasado a líquidar ganó mirar win segundo luvictania tercero storming sherlock cuartos para milif angel la tercera válida del rainbow six 72 31200 pasó a la punta reo fritor insiste la obstrucción y se lanza mirar coli por la parte de otra cancha reo fritor está en punta insiste por fuera la obstrucción la obstrucción contra el reflector que se defiende la obstrucción por la parte externa con el garza ya se está tomando el mando de la prueba se resiste ahora sobre mirar coli que viene duro por fuera la obstrucción en punta que está la raya ganó la obstrucción una gran carrera segundo mirar coli y tercero retor cuartos para cocteles carlos otra victoria para sallas y antonio sano 6 3 el parcial para los 800 está en punta la número 6 indiamid insiste intacto libre y corvette viene duro por la parte central de la cancha lil bay corvette contra la puntera lil bay corvette inmensa por la parte central está desplazando la número 7 y ha pasado a líquidar con miguel vásquez la octava competencia de la tarde ganó libre y corvette número 7 segundo intacto tercero fortiquí lo cuarto indiamid quinto simuladora sexto magnóton o último para zarabanda prometida cuando ingresan ya a la recta final de ghostry impardo mira son de ventas a dos cuerpos insiste por fuera penelope vez y se acerca desde el tercero literal cristina continúa en la punta son defense son diferentes está en punto y trata de ganar de extremo extremo son de ventas a ellas ahora sí de punta a punta la pupila de razia de ganó son diferentes número 2 segundo para penelope vez tercero literal cristina cuarto para el 7 paró la pared allí con hombre de courage segundo cuando ingresan ya a la recta final de ghostry impardo mira kabuki trae dos cuerpos liris a iris dancer y tapalaya se abre paso por la parte central de la cancha kabuki está en punta con el campeón de venezuela y trata de venirse de punta a punta kabuki está delante tapalaya atropella pero tarde kabuki no puede perder cano kabuki con jaramillo segundo tapalaya tercero liris a iris dancer cuarto para vichur lisa y recuerden mañana jueves el primero de marzo comienza el mes de marzo en ghostry impar 11 competencias con todo el equipo claudia espadaro alfredo alfonso el caribe palmi que les habla pedro casela por aquí por ghostry impar en español